Hola amigos de StarCraft Remasterizado, en este vídeo vamos a ver una genial partida entre Mighty y Blizz por la Caster Muse Narragh Starnish 2. Este es el Grupo A de la Ronda 16 y ya comenzamos con estas geniales partidas. Vamos con esta genial genial partida. Tenemos aquí más o menos a las 6 en punto a Mighty Básicamente estamos en el mapa Horizon, este mapa que tiene bastantes highgrounds Ya vimos a Mighty saliendo a ser su primer pylon en la base básicamente de las 6 en punto y tenemos por otro lado a nuestro amigo, a nuestro querido amigo Blizz, que también pasó muy bien bajándose a todos en la Ronda de 32 y ahora lo tenemos aquí Tengo que agradecer mientras va ya Blizz va a poner ese Spawning Pool. Tengo que agradecer por estas partidas a RGVCast. Muchísimas gracias por ayudarnos con este torneo. Básicamente por ser Sponsor de este torneo y también tengo que agradecer a Caster Muse, al mismo Caster Muse por brindarnos este contenido. Así que Thanks for your content Caster Muse y también tengo que agradecer por la música a nuestro amigo Mona Wunderlich. Muchísimas gracias por compartir gente. Ya estamos ahí. Iniciamos con las partidas. Veamos esto. Miren el Scout. Digamos que incorrecto. Nuestro amigo Blizz que me encanta el color. Miren este color que ha elegido. Muy genial. Le da una frescura muy grande al juego. Seguimos compartiendo. Muchas gracias. Lo va a molestar ese Prof para que no pueda poner el Hatchery. Bastante clásico ese juego. El Protoss más o menos sale temprano a hacer el Scout y además va a molestar con este Zealot. Es por eso que le pone el Pylon. Lo molesta. Va a evitar que pueda expandirse. Le quita mucho tiempo eso a nuestro amigo Sir. Que vemos que también va a llegar y va a ver a qué está saliendo. Básicamente ve que sale con un Zealot para ver qué va a sacar de estos de estos de estos huevitos Sir. También pone ya el extractor rapidísimo porque como sabe que va a venir un Zealot a molestar muy muy temprano. Entonces lo que va a hacer. Ahí está. Miren eso. Bien. Por algún motivo se esconde. Vamos a ver si es que espera. Ahí está. Sale otro Zealot. Y acá vemos que ya salen los Zerlings. ¿No? Ahí está. Ya vio. Ya vio eso. Y ahora esto es. ¿No? Va a tener que llegar rápidamente a poder tener el gas para hacer la mejora de la velocidad de los Zerlings. Y aquí está. Vienen ya también persiguiendo ese Prof. Y los Zelots regresan a la base. ¿No? Ha tocado posición súper cercana. Tiene que cuidar. Aquí está. Vemos cómo hace el ataque. Y sale ya un tercer Zealot. Lo va a tener complicado acá para que pueda molestar. Y esta es una salida muy económica. Básicamente muy muy económica para el Protoss. ¿No? Que ha salido y ha puesto ese Nexus muy muy rápido. No hay Forge. Todavía no hay nada de eso. Y vemos miren 17 obreros. Sigue sacando los obreros en la base. Pone ya el Forge. Tiene más y más Zerlings. También vemos que ya está comprando la patita. La velocidad. Tiene que seguir sacándolos. Mira ahí está. Saca algunos Prof. Para que puedan hacer las molestias. Pero miren aquí se va a colar. Lo está complicando. Mighty es un gran jugador Protoss. Pero bueno. Vemos cómo se lo están complicando un poco. Lo están complicando realmente. No hay tercera. Todavía no ha sido necesario como vemos ahí. Solamente juntó 100 de gas para esta velocidad de Zerlings. Nada más. Así que se ha quedado ahí. Acá sigue molestando. Llegan más Zerlings. Va a poner el primer Canon. Ya va a salir Nexus también. Y realmente no hay daño. Vemos ahí los dos Pylons. Y el daño no se está capitalizando. Así que básicamente está complicando un poco. Muchas gracias. Hola aquí Terran Malo. Siempre te animas para contactar a Flash y hacer un SM para LATAN. Estaría bueno. Ahí el tema está en la conexión. Yo tengo muy mala conexión. No podría hacer un Showmatch con algún jugador coreano. Porque ellos juegan a TR-24. Pero estamos en eso. Créeme que estamos en eso. Me encantaría hacer algo como eso. Así que estamos haciendo algunas pruebas también. Así que vamos a ver si eso es posible. Dicho sea de paso. No se cuando salga este video. Pero el 23. Vamos a tener un Showmatch muy genial. Que es un tributo a Kastava. No es un evento enfocado en donación ni nada de eso. Sino es un evento de tributo. Los mejores jugadores del mundo no coreano se han juntado para jugar. O sea van a juntar el 23 para hacer unos match. Unos versus. Así que van a ser como 4 o 5 versus de jugadores de muy alto nivel. Así que eso va a estar muy bacán. Y lo vamos a estar kasteando también con Betfede en el canal de Starcast TV. Así que no se lo vayan a perder gente. Esto está muy alucinante. Vamos a ver cómo le vuelven a cancelar el canon. Le cancelan el canon a nuestro amigo Mighty. Pero miren. Económicamente no le están haciendo daño. O sea. Vemos a Blitz que pone ya su tercer Hatcher. Y pudo haber sacado. Miren eso. La cantidad de profs que tiene. Está invirtiendo mucho en los Zerlings. Pero no está haciendo daño. O sea. La verdad es que no está haciendo mucho daño. Ese Pylon no ha caído. Ese Gateway no ha caído. Así que el Protoss Mighty sigue sacando Zellots. Y además tiene 2 Nexus. Y sigue sacando más profs. Miren la cantidad de profs. 23 contra 8. O sea. Blitz está queriendo que esto sea un Molin. Básicamente. Y la verdad es que con la cantidad de Zerlings que tiene. Si vamos a la fórmula básica de que 4 Zerlings. Valen la vida de un Zellot. Si cuentas los Zellots. No hay forma que estos Zerlings van a poder ganar la partida. De alguna forma. Así que. A menos que acá tuviera por 50 Zerlings escondidos. Pero no los tiene. Para tarjetear ese canon. Sí se lo puede bajar. Pero miren. Ya perdió casi todos los Zerlings. Y además ahora. Ya. Nuestro amigo. Nuestro amigo Mighty. Ya sacó el Cybernetics Core. Así que. De momento simplemente se protege con el canon acá. Va a poner los canons aquí. Retorna con el Gateway. Para cubrir básicamente. Y a mí me parece que acá el Zer está muerto. Además. Ahora está con 7. 7 obreros. ¿Por qué ha tenido que poner este Hatchery? Pero no tiene obreros aquí. Yo no sé. Esto está. Está muy complicado. Muchas gracias por compartir ahí. Max R. Muchísimas gracias. Bienvenido al canal. Muchas gracias por compartir. Y bueno. Lo vemos ahí ¿no? Complicadísimo ya para Blizz. Ahora sí comienza a tornear. Pero me parece que es un poco tarde. Aquí bueno. Lo bacán de esta base es que tiene gas. Es una tercera con gas. Es algo muy bueno para un Zer. Pero la verdad. Pues está. Está. Está que se complica muchísimo la vida. La verdad es que sí. Y vamos a ver ¿no? Ah. Me dicen que nos coló el del micro. Buenísimo. No lo había. En un toque. Aquí está. Mira que aquí. Ahí está. Va a estar esperando. Está molestando con esos. Está molestando con esos Zerlings. Pero vamos a ver. Porque la verdad es que no está haciendo mucho. Acá ya tiene. Pone el Hyrulex. Vamos a ver. Ahí está. Sí. El Hyrulex Den. Ni se da la creación. Ahora ya se queda solamente con un Zerling. Ahora vemos ahí. Vamos a ver si le pone doble. No. Bueno no. Un Stargate. Citadel of Adun. También se ha quedado sin Zalots. Y bueno. Vamos a ver si es que ahora le pone un poco eso. Vemos 41 Prof. Para el Protoss. Para Mighty. Y 19. Ahora 21. Para nuestro amigo Blizz. Ahí está. Vemos que Blizz intenta. Trata de poder mejorar esta parte ¿no? Así que bueno. Esperemos que pueda recuperar. Tiene que devonear lo más que pueda. Ya vio también por el lado que. Que nuestro amigo Mighty se ha quedado sin mucho. Ahí está. Sale ya. Comienza a poner ya los dos. Y además tres Gateways. Ahorita. Vamos a ver aquí si es que crea ya. Ahí está. Sale ya que va a ver el Templar Archives. Obviamente. Debería hacer eso. Bueno. Vamos a ver. Que decide. Sale ya el primer Corsario. Está. Pone el Templar Archives. Sale el primer Corsario. Directamente hacia la base. Tiene que ver. Vamos a ver si ataca. Bueno. Va a atacar porque se encuentra de regalo. Ya sabe que pueden haber Hyderlings. Vemos ahí que vienen cuatro Hyderlings en camino. Ahí está. Ya salieron dos. Vienen cinco más. Van a comenzar a amasiar Hyderlings. Nuestro amigo Blizz que ya se pone bastante bien. Cuando llega a treinta. Miren ahí. Tiene veinticinco. Generalmente cuando el Corsario llega a treinta Drones. Ya comienza a amasiar y amasiar los Hyderlings. Así que ya no le importa sacar más Drones. Vemos ahí que se va a bajar. Puede ser que se baje este Overlord. No. No se lo va a bajar. Pero miren ahí. Lo dejó su Flyblock. Así que lo va a retrasar un poquito. Bueno. Vemos a Blizz con veinticinco props. Contra cincuenta y dos props. O sea. Tiene el doble de posibilidades de economía. Nuestro amigo Mighty. Así que de verdad que ya tiene las de ganar. O sea. Digamos que por ley tiene las de ganar. Vamos a ver si es que eso se repite. Ok. Me preguntan. Si soy locutor. No. Pero nada. No. Nada que ver. Soy un fan. O sea. Yo soy un fan. Soy una persona que tiene buenas repeticiones. O sea. Eso sí. No lo puedo negar. Tengo una gran cantidad de repeticiones. Como les dije el otro día. Diecinueve mil repeticiones. En mi máquina ahora mismo. Y en la nube tengo unas. En total son setenta y dos mil. Como les dije. Tengo muchísimas replays. Muchas gracias. Ronda. Saludos. Saludos Jan. El de la voz sexy y sensual. Un abrazo recontra crack. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese apoyo gente. Ahí está. Ah bueno. Les dejo en la descripción del video. Ya saben. Nuestra tiendita. La tiendita de Star Wars. Esa es la verdad. Es masterizado. Claro que puedan comprar algunas cosas. Con el escudo del clan. Del clan remaster. ¿No? Así que van a tener esa posibilidad. Si está. Está bueno. Bueno. Es eso. Ahí está. Vemos ahí a los celots. Ah. Me preguntaron si soy. No. Pues no. Pero nada. Nada que ver. Hago esto por hobby. Es mi hobby. Me vacila hacer esto. Los viernes me encanta. Así que. Es un poco de eso. Vemos ahí el ataque. De los celots. Se tienen que escapar. Estos drones. Intentan un drone drill. Ahí están bien. Eso tratan de molestar. Así que los phyderlicks van a hacer bastante daño. Ahí sabemos. No se salgan. Pero. Es muy. Esto es muy duro. Eso. Vale. Ya sabes. Uno de ataque. Ahí está. Caen ya los. Pero miren eso. Está feliz. Está que se queda supply block. Le están bajando los overbloods. Y ahora tiene que transitar con estos phyderlicks. Con los que le quedan. Porque también le han bajado bastante. Es verdad que. Que nuestro amigo mighty se quedó sin celots. Pero miren eso. Miren la cantidad de gateways que tiene. Va a salir con todo esto. Y además ya tiene high templars. Con energía. Así que. Aquí creo que sale. Y ya esto se termina. Se ha quedado. Ahora sí miren eso. 31 pro. Te entregué un drones. Y ahora miren los overbloods. También los ha mandado con rally point. Y esto no le conviene mucho. Tiene que poner unos acá. Algunos aquí nada más. Y ahí está. Vemos que los celots. Van a ir aquí. Acá saben que es donde van a poder hacer daño. Donde causan daño realmente. Así que es lo que van a hacer. Tal cual. Ahí está. Vemos que Blizz pone algunas unidades. Para que estén ahí. Para que hagan las polestias. Y se meten ya con todo. Ya está. Lo tenemos ahí. Vamos a ver. Porque en este grupo. Como les dije. Pasan dos. Y dos se van eliminados. Así que tienen que. Digamos que estas dos batallas. Las primeras. Son. O sea. Obligatoriamente. Tienes que. Tratar de ganar. O sea. Es lo que más deben que ver. Miren esto. Los dragones no pueden salir. Mighty va a tener que bajarse. Este canon. Me parece. Y este gate. Los dos. Está. Ahora miren eso. Ha tomado el high ground. Ustedes dirán. Pero por qué se aleja. No. Se aleja. Porque. Él está en la parte baja. Y el ser. Está en la parte alta. Vemos ahí. Como va a comenzar. A orientar. Esta parte de aquí. Parece que va a sacrificar. Los canons. Claro. Ya. Ya no le. No le importa mucho. Para hablar de los canons. Tiene una gran cantidad de unidades. Miren la población. 136. Cuenta el 64. El doble de obreros. Así que es el doble prácticamente de economía. Unos canons es que sigue haciendo daño. Mucho daño. Jan. ¿Qué sientes al hacer el saludo inicial? Yo lo disfruto. Cara sonriendo ligeramente. Sí. Este. Ah. Qué buena pregunta. Miren ahí. Tercera base. Jan. Para Mighty. Bien jugado. Bien jugado. La verdad que. Está siendo un poco paciente. Porque Mighty juega bastante bien. Pero está siendo bastante cuidadoso. Como les dije. Estas partidas son un poco de miedo. Porque. Porque si pierdes. Te vas a losers. Y en el losers. Luego tienes que subir. Y es muy agotador. En mi vida yo. Entonces. Si tú ganas esta primera partida. Es como que. Vas al. Vas al. Vas al winners match. Y. Si ganas también ese. Ese B.O.3. Pues ya estás. Así que esta partida. La verdad que es muy muy importante. Bueno. Como me preguntaban ahí. ¿Qué siento? Bueno. Siento emoción. Como les dije. Me emociono bastante. Cuando voy a grabar. Me gusta hacer esto. La verdad que no lo. O sea. Me gustaría no dejarlo. O sea. Es un poco eso. Y. Nada. Me gusta hacerlo. No puedo dedicarle profesionalmente a esto. Porque tenía que aprender a narrar. Y todo ese tipo de cosas que. Me informa. No creo que me dé tiempo. Para hacerlo. Al menos en corto plazo. No creo. Pero. Pero es eso. O sea. Me siento contento. Me siento contento que ustedes estén. Que se conecten a los en vivos. Que me dejen los likes. Y vamos ahí. No tiene nada más que hacer. Se retira nuestro amigo. Blizz. Lamentablemente. Se lo ha reventado. Básicamente. Así que. Ahí está. Y tenemos ya el primer perdedor. De estas partidas. Como ya saben. Y todos están acostumbrados. Estoy grabando. Es viernes en la noche. Así que. Voy a finalizar solamente el video. Bueno. Voy a. Antes de finalizar. Tengo que poner aquí. Como queda un poco la cosa. Y tenemos ya. El primer match terminado. Tenemos ahí. El winner's match. Ahí veo los GG's en el chat. ¿No? GG's para nuestro amigo Blizz. Que se va al loser's match. Ahora va a tener que pelear con el otro perdedor. Que salga de la batalla. Entre H&M y Piano. O Piano y H&M. Que es la siguiente partida. Que vamos a ver. ¿Ok? Así que eso es. Voy a despedir el video. Para todos los que están viendo el video. Grabado en 4K. Y. Continuamos ya con la siguiente partida. El stream tiene para rato gente. Nos quedamos más o menos dos horas más. ¿Ok? Así que eso es. Vamos a despedir el video. Y bueno. Eso ha sido. Los dejo con estos videos. Recomendados del canal. Muchas gracias por seguir este genial torneo. Coleano. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. De StarCraft Remasterizado.